Vos mírame Ah Fíjate que yo te vengo a dar una mala noticia Yo nomás venía a decirte que yo me voy a separar de vos Si escuchaste lo que te dije, ¿verdad? ¿Qué me estás queriendo decir con eso, Alejandro? Lo que ya escuchaste Bueno, si no crees que yo me vaya de esta casa, pues Déjame salir con mis amigos los días domingo No Ah Pues entonces mejor me voy, ¿cómo no me das permiso de salir los días domingo? Mejor me voy, ya listé mis cosas Ah Y también me voy a llevar al Firulais y La gallina que tenés ahí encerrado también lo voy a llevar No, eso no Pues entonces déjame salir los días domingo, yo no soy tu esclavo para estar aquí encerrado todos los días Bien dicho, Arturo ¿Cómo me puedes pedir algo así? ¿Y qué querés que haga que te siga aguantando? No, yo prefiero dormir en la calle y no aguantar tus berrines El macho A ver, Alejandro, por Dios Date cuenta de lo que me estás diciendo Y no llores porque esto ya lo he decidido ¿Qué? Ay, mira, gente sigue aguantando, yo sí ya no Ahí te cuidas Ahora, si me das permiso de salir los domingo, lunes o martes o cualquier día Yo, yo me quedo Por favor, no sigas, ¿eh? No sigas con eso Pues entonces perdés a tu Firulais y a tu gallina Y a este bombón ¿Qué? Yo digo, pues, ahí vos sí perdés a la gallina que tanto te ha costado cuidar No lo voy a perder Y también vas a perder a tu Firulais No, no tiene nada que ver Yo te amo a ti Te amo con todas mis fuerzas Si me amas, ¿qué tanto te cuesta dejarme salir los días domingo? Te amo, te amo Te amo con toda mi alma Y tu Dios sabe cuánto te amo Ah, eso es un pura mentira Andate, espérate Así es que ya te dije que yo me voy a ir así Que pensalo bien si sí o no Pero Si para estar juntos me vas a pedir esta condición A cambio Yo ya te dije que me des permiso de salir los días domingo Apulate porque ya viene el agua ¿Todos qué? Es mejor que te olvides de mí Así que piensa Muy bien Lo que vas a decidir ¿Piensa, Frankie? Solo porque ya viene la lluvia Si no, tal vez me voy yo ahorita Ah, veremos qué sucede Porque prefiero quedarme sola Con mis hijos Ah ¿Dónde mejor me voy? Y se marchó Unos momentos después Los caminos de la vida Son como yo quería Los caminos de la vida